hola que tal cocineros cocineras y amantes del buen comer bienvenidos una vez más a tu canal ingredientes 791 hoy voy a compartir contigo solo por el gusto de cocinar callos y robarlo el robarlo aquí en la región es una preparación de mucha demanda pero pero hacerlo tiene sus secretos te voy a enseñar paso a paso estos secretos y además la salsa exquisita para que te salga como como te sale miren no más estoy pensando cómo te voy a enseñar a hacerlo y se me está enchinando la piel bueno acompáñame para que no te pierdas ningún detalle y conozca todos los secretos de este proceso si no te has suscrito aún puedes hacerlo pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo aprendas una nueva receta iniciamos con los ingredientes 600 gramos de robalos sin espina y partido 50 gramos de sal un litro de hielo y 200 mililitros de agua esto es para el primer proceso para hacer los gallitos en salmuera dos tazas y media de cebolla morada cortadas en plumas dos tazas y media de pepino partido en medialunas pero sin semilla pimienta al gusto el jugo de nueve limones una taza de clamato y cuatro cucharadas de salsa marisquera que ahorita te voy a enseñar a hacerla el proceso para hacer los callos en salmuera es el siguiente vamos a poner los pedacitos o los trozos de callo en una bolsa tiene que ser en una bolsa para que te dé mejor este proceso y aquí se importa el orden primero le vamos a tener que poner lo que es la sal vamos a dejar caer la sal aquí adentro y lo vamos a mezclar muy muy bien para que todo tenga sal aquí es importante la mezcla posterior a haberle puesto la sal vamos a ponerle ahora el hielo todo el litro de hielo completo aquí adentro y esto se va a empezar a poner frío y vamos a subir el pescado hacia arriba y el hielo hacia abajo para que esté uniformemente mezclado y con esto va a ocupar muy 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 poquita agua entonces ahí lo tenemos ya vi muy bien mezclado vamos a ponerle los 200 mililitros de agua nada más aquí se lo ponemos aquí no hay necesidad de batirle porque el agua ya se distribuyó muy bien en la bolsa que vamos a hacer la vamos a cerrar pero sin aire vamos a hacerle hasta abajo la giramos y la amarramos y la vamos a llevar al refrigerador por cuánto tiempo lo vamos a llevar al refrigerador así como está por tres horas mínimo tres horas de en adelante ya el tiempo es muy bueno pero mínimo tres horas para que los callitos estén muy muy duros y consistentes ya pasaron tres horas de haber dejado el pescado los callitos adentro del refrigerador y chequen cómo quedó cambio el color ahora es más cristalino esto es lo que queremos lograr con la salmuera ahorita le vamos a quitar el exceso de agua de sal y de hielo lo voy a cortar aquí lo voy a vaciar aquí en este colador para que para que manualmente poderle sacar lo que es el el hielo aquí tenemos miren los callitos cómo quedaron diferente el color ya huele huele espectacular aquí ya el sabor al pescado al marisco amar entonces están muy bien hechos estos callitos ya con estas tres horas que pasaron le voy a quitar el hielo manualmente porque ahorita que le quita el exceso de sal lo vamos a hacer con agua y este hielo no se va a derretir le sacamos todo lo que tenía de hielo y el agua quedó abajo en este colador ahora vamos a lavarlo con solamente un litro de agua porque un litro de agua nada más sino más porque si lo lavamos de más le vamos a quitar el sabor lo que queremos es quitarle el exceso de sal lo que te muestro aquí en el canal es todo el proceso todos los experimentos que nosotros hemos hecho y así nos dan nosotros no nos guardamos ningún secreto entonces toda la filosofía del canal es precisamente eso mostrarte todo lo que nosotros hacemos para que tú lo puedas reproducir en tu propia casa listo ya tenemos listo el callo para hacer la preparación estos ingredientes rinde para cuatro porciones tiene una duración de 35 minutos y tiene y contiene solamente 310 calorías por porción te voy a enseñar a hacer la salsa marisquera los ingredientes aparecen aquí a un lado de la libretita todos los ingredientes los vamos a meter a la licuadora excepto la salsa sriracha estos ingredientes normalmente lo encuentras en tu lugar de origen y por qué por qué lo hago así la salsa marisquera bueno aquí en la región donde yo vivo la salsa marisquera la encuentras en cualquier tienda pero tenemos amigos suscriptores que son de otros países o de otras regiones de aquí de méxico y no encuentran salsa marisquera entonces esta salsa marisquera es totalmente natural sin conservador y barras vas a reproducirla exactamente como nosotros lo hacemos en el canal y te va a salir mucho mejor porque es totalmente natural una vez dentro del licuado lo vamos a dejar 45 segundos ya tenemos licuado todos los ingredientes lo vamos a vertir en un plato un plato hondo está esta salsa le va a dar el toque perfecto a tus callos incluso tenemos otras recetas donde donde esta salsa también la hacemos como te van a aparecer acá en la aquí o acá y donde bueno por aquí te van a aparecer la tarjetita de esas recetas bueno ahorita no nos queda roja la salsa pero miren la magia con esto le vamos a dar un picor y una exquisitez a esta salsa y además el color y la textura esta salsa se llama salsa siracha y la encuentras de los supermercados de todo el mundo porque porque es una salsa para comida oriental y donde sea la vas a encontrar vamos a batirle y va a empezar a cambiar el color y la textura y aquí nos va a quedar perfectamente la salsa bueno ya vamos a hacer la mezcla de los ingredientes para hacer esta preparación de los callos pero cómo va así como esta receta tenemos tenemos más en el canal en el primer mensaje y la descripción te dejo una lista de vídeos interesantes para ti si no te has suscrito aún puedes hacerlo pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que tomamos un vídeo aprendas una nueva receta ok tenemos en un recipiente grande vamos a poner el pescado ahí tenemos el pescado el color perfecto tiene una textura hay un olor encantador y lo que lo que está llegando ahorita de lo que es la salsa vamos a vaciarle las antes de vaciar las verduras vamos a ponerle pimienta recién molida está como en el vídeo del pescado con mango me estaba yendo el rollo no pero es parte del show aquí le ponemos la pimienta recién molida porque recién molida porque el aroma es diferente entonces si queremos algo más fresco vamos teniendo este tipo de elementos en nuestra cocina mezclamos la lo que es la pimienta ahora sí las verduras las verduras tenemos el lo que es el la cebolla y luego el pepino estas cantidades que ya tenemos ya están medidas en volumen por eso te damos los volúmenes perfectos porque porque tenemos que cuidar el equilibrio entre entre lo que es la proteína y las verduras y lo que estamos haciendo ahorita aquí es porque nosotros ya hemos experimentado mucho y para que tú no batalles en tu cocina te damos las cantidades exactas ok aquí ya tenemos bien revuelto lo que es la en los calles con las verduras ahora sí le vamos a dejar caer el jugo de nueve limones normalmente para lo que son los mariscos por cada 100 gramos es un limón estos 600 gramos como es en salmuera hay hay un proceso diferente entonces es un limón y medio por lo tanto son es el jugo de nueve limones se lo dejamos caer aquí ya lo tenemos wow está increíble el olor que llega ahorita aquí vean aquí están los callitos y ahorita le vamos a dar el toque mágico con esta salsa pero para esta salsa para darle un jugo a lo que son los callos vamos a usar la taza de clamato aquí agarró un recipiente más grande porque porque le voy a batir cuatro cucharadas de salsa lo que yo a mí me gusta en mi paladar en picor este lleva más picor que otros mariscos entonces yo le pongo cuatro si a ti te gusta más lo que lo que hicimos de salsa va a haber más más para que tú lo puedas ponerle en tu cantidad perfecta entonces yo no me gusta mucho el picante pero me gusta que sepa picor le pongo cuatro entonces con una sola taza de clamato y las cuatro tazas perdón y los cuatro cucharadas de de salsa se lo voy a vertir aquí y esta cantidad de clamato y de salsa le va a dar el jugo perfecto a nuestra preparación entonces aquí lo tenemos lo vamos a revolver y lo vamos a reservar por unos 15 minutos en lo que es el refrigerador porque porque todo el marisco se debe comer frío aquí vamos a hacer dos cosas en el proceso uno wow no puedo ni hablarlo que el callo se empiece a integrar con el limón y la salsa y dos que agarre la temperatura ideal y lo vamos a emplatar para degustar vámonos al refrigerador por 15 minutos el emplatado es muy sencillo aquí escogimos un plato blanco hondo redondo y aquí un plato un plato cuadrado de color negro es solamente poner el producto ahí con un poquito de jugo no necesitamos más porque porque este es esta preparación no se come con en tostadas se come hacia la cierre a cucharazo con una tostada a un lado y estos son los dos tipos de emplatado para esta preparación aquí ya estoy listo con mi tenedor para degustar esta preparación y pues a darle y voy a agarrar un tallito con platino cebollita y mojado en caldito wow ay 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 vamos a ver he visto en algunos lugares en algunos canales no quiero decir cuál es donde a veces no es real esa sensación de sabor rico hasta la piel se me pone chinita por tan bueno que salió tiene una textura increíble le sacamos el sabor a ese pescado fino es una explosión de sabores en tu paladar esa salsita marisquera que hicimos en este canal en este vídeo le quedó perfecta te acompañas con tostaditas ay bueno pues va hay que despedirnos porque hay que entrarle duro de esta horita y pues cocineros cocineras y amantes del buen comer espero que haya disfrutado este momento cocina para todos en ingredientes 791 recuerda cada jueves tengo un nuevo vídeo para ti si te gustó este vídeo suscríbete y te dejo aquí algunas opciones de vídeos interesantes para que sigamos compartiendo solo por el gusto cocinar nos vemos hasta la próxima y